Se le va, ay, ay, tan cierto como yo te hago y no puedes oír Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor, es verdad Sólo en mí encontré esa paz que busqué Sólo en mí encontré la felicidad Muchas gracias a los niños que cantaron, que atendieron Ahora es un momento de mucho respeto y silencio Para lo que va a ocurrir, ¿sí? Las niñas se quedaron en la palabra de iniciación para este momento Bueno, ¿hoy en qué día estamos? Viernes Santo, ¿verdad? Viernes Santo ¿Qué día es? ¿Jueves? Jueves Santo ¿Ustedes saben que conmemoramos el Jueves Santo? La última ¿Quién está preparando la última cena de hoy? Seguro estoy Bueno, esa última cena Que Jesús Escuchen A ver Depende de eso, otra de las preguntas Vamos a ver los caramelos Jesús Jesús se reúne para la cena de Pascua Con los 20 apóstoles que tenía Eran 20 apóstoles ¿Cuántos apóstoles eran? 22 15 12 12 apóstoles En esa noche que Jesús se reúne Había la chipa, la sopa, el chipaguazú El asado, el pollo, ¿verdad? ¿Sí o no? No ¿Qué había ahí? Un pedazo de pan y el vino Nada más No como nosotros que hay sopa, chipaguazú Chilpa, pollo, asado Todo lo que hay No La última cena de Jesús Era a pan y vino El pan que se convierte en su En su En su Y el vino se convierte en su En su En su sangre Jesús se los entrega en cuerpo, alma Y por sobre todo con cada gota de su Sangre Entonces Desde ahí en adelante Es lo que nosotros conmemoramos La última cena de Dejé De Judas Dejé Dejé De Jesús Con sus 15 discípulos, ¿verdad? ¿20 eran los discípulos de Jesús? 12 discípulos Entonces En esa noche también va a ocurrir algo importante Jesús y sus discípulos se bañan ahí ¿Cierto eso? ¿Se bañan o qué pasa? ¿Qué hace Jesús con los discípulos? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa? Y se bañan todos Se van al mar ¿Qué hace Jesús? Le lavan las orejas Los cocos Los cocos La cabeza ¿Qué coja la va Jesús? Los pies A sus discípulos Exactamente Esa hermosa noche De Pascua Jesús instituye la Eucaristía Esa última cena Es la que celebramos en cada misa Donde Jesús entrega un cuerpo y sangre ¿Qué pasa? ¡Gracias!